Música Pues estamos en una oportunidad increíble, estoy con la delegación de México la que nos va a representar en este abierto mexicano de gimnasia Les voy a retar a ellos tres a ver quién puede hacer 20 abdominales Leve, más rápido Va, sí, uno Una, dos, tres, vengan No bueno Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve O sea, no bueno Ya, ok, no acabo de abandonar el doce de mi vida porque ustedes me ganaron Muchas felicidades chavos, muchísima suerte para mañana Estoy muy emocionada y un poco nerviosa debo decirlo ahorita que ya hago las prácticas Pero yo sé que los representantes de México van a hacer un gran papel en este abierto mexicano de gimnasia Muchas gracias Nos vemos mañana Continuamos aquí en el abierto mexicano de gimnasia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!